Hoy, a las 2.30 de la tarde, llegó el gran día. Marcela y Alessandro por fin se van a casar. Eres la aparición más bella que he visto en mi vida. El amor existe. Pero Camilo, ¿lo va a permitir? ¿Una herencia? Marcela va a ser rica. ¿Hay alguien que se oponga a esta boda? ¡Cámonos! Se prenda el trepa que sube en La Mujer del Vendaval. Solo aquí en Telemetro. ¡Gracias!